Bueno, en la segunda visita del alcalde Müller a nuestra ciudad decidimos homenajearlo como huésped de honor de la ciudad de Buenos Aires, a la máxima autoridad de una ciudad que tiene mucha relación con nuestra ciudad. Se cumple este año los 25 años del hermanamiento entre la ciudad de Buenos Aires y la ciudad de Berlín. Hermanamiento que a lo largo de estos 25 años se tradujo en avances concretos como entendimientos en materia cultural entre el Teatro Municipal de Berlín y nuestro Teatro Colón o en materia energética con programas y planes en hospitales públicos de la ciudad de Buenos Aires financiados por el gobierno de Berlín y por empresas alemanas. Esos son algunos de los logros o de los avances en estos años que hoy nos llevan a homenajear al alcalde de Berlín en su visita a la ciudad.